La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy lunes 12 de septiembre, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, Merece que se lo concedas, porque tiene un afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldado a mis órdenes. Le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él. Y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Os digo que en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, quien les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Jesús quiere invitarnos en este día a ti y a mí a tener fe. Jesús admira, le agrada el corazón que cree en la palabra de Dios. Un Dios que es fiel a sus promesas, a su palabra. Basta que lo digas de palabra, porque sabe que ese Dios cumple sus promesas. Ese es el cristiano que agrada a Dios, que confía, espera, aguarda, es valiente, no pierde la esperanza, no se desvanece ante las adversidades, sino que sabe que hay un Dios que le responderá. Ese corazón que está dispuesto a esperar en Dios. Segundo, la disciplina. Yo tengo soldados bajo mis órdenes. Le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene. Dios es nuestro Padre, Él nos habla al corazón, Él viene a nosotros, nos instruye, nos orienta. Él sondea y conoce nuestras vidas, Él quiere que le obedezcamos. Que vivamos esta disciplina que nos conduce a la santidad. Que seamos capaces de tener la humildad y la sencillez, de tener un corazón dócil para ser moldeados por Él. Hermanos, no nos resistamos. Dejemos que Dios nos transforme la vida para encontrar la felicidad, la sanación interior, la sanación espiritual que necesitamos, que anhelamos, que buscamos. En Jesús la encontramos. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.